Con frecuencia me paseo Y no logro ese deseo que yo traigo con la ingrata Pues dice que soy muy feo y no le cuadro a su tata Ay caray, Paula que buena estas Tanto como te quiero y el mal pago que me das Ay caray, Paula que buena estas Tanto como te quiero y el mal pago que me das Ay Paula que buena estas La buena ocasión bendigo, ya se fue la que yo amaba La buena ocasión bendigo, ya se fue la que yo amaba Y aunque de ella nada digo, la verdad ya me chocaba Tú era muy mala conmigo, pero si me regañaba Ay caray, Paula que buena estas Tanto como te quiero y el mal pago que me das Ay caray, Paula que buena estas Tanto como te quiero y el mal pago que me das Música Música Muchas veces se lo daba, yo la consentía Y a veces se lo daba, yo la consentía Hasta que ella me chocaba, hasta que ella me empadaba Entonces si le decía Que tan mala y descarada Ahora si llego tu día Ay caray, Paula que buena estas Tanto como te quiero y el mal pago que me das Ay caray, Paula que buena estas Ay caray, Paula que buena estas Tanto como te quiero y el mal pago que me das Ay caray, Paula que buena esta Tanto como te quiero y el mal pago que me das